Cómo me cuesta olvidar De cada noche sin ti mi amor Cómo pudiera dorar De mí este inmenso dolor Y no lo puedo evitar Me estás sangrando por dentro más y más Cómo negar que te amé Hasta olvidarme del tiempo Fuiste tú mi salvación Mi locura y mi obsesión Y solo queda este dolor Que llevo dentro Solo Me siento solo Sigue tu recuerdo Dentro de mi corazón Todo terminó No queda nada entre los dos Solo Sin tu amor Solo Por siempre solo Gritaré a la noche que estoy solo Sin tu amor Ya no sale el sol No queda nada entre los dos Solo Me estoy muriendo ¡Vamos, vamos! Sigue escribiendo en mi voz Aún te recuerdo tan bella en mi interior Te veo en mi corazón Te veo en mi corazón Te veo en cada rincón Y siento en mi tu presencia Fuiste tú mi salvación Mi locura y mi obsesión Y hoy el frío de tu adiós Es mi condena Es mi condena Es mi condena Solo 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 Por siempre solo Gritaré a la noche que estoy solo Sin tu amor Ya no sale el sol No queda nada entre los dos No queda nada entre los dos Sin tu amor Sin tu amor No queda nada entre los dos No queda nada entre los dos Ya no sale el sol No queda nada entre los dos Gracias.